¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en el módulo de multimedia de Grupo Tribuna Comunicación a través de Canal Puebla en www.periodicodigital.mx. Desde hace semanas, la existencia de policías comunitarias se había convertido en una especie de mito urbano. Grupo Tribuna Comunicación tuvo acceso a uno de ellos y esta es la crónica. Aquí está nuestro recorrido reportando con las demás calles Oaxaca 1, Oaxaca 2, hasta para saber Un centenar de bardas de este rincón poblano no deja lugar a dudas. Te vamos a quemar vivo, dice el lapidario, el mensaje cuyo destinatario se esconde en la sombra de la noche y que desde hace meses había arrancado tranquilidad y sueño a los apacibles habitantes de este pueblo. Sí, dormimos un poquito más tranquilos, pero aún así no por eso nos vamos a confiar. Pero es como se les dice, realmente a nosotros no nos interesa la seguridad del país, nos interesa la seguridad de nuestro pueblo, porque dicen a ciencia cierta, pues nosotros no vamos a Guadalajara, no vamos a… entonces dicen, yo vivo aquí y lo que me interesa es mi seguridad de aquí, entonces si ellos no nos la pueden dar, nosotros lo estamos intentando y si a ellos no les gusta, pues que no la venga nada. ¿Hasta dónde están ustedes dispuestos a defender su patrimonio y a cuidarse ustedes mismos, Pedro? Pues como ahorita lo ve, mire, bueno, no sé si usted tenga conocimiento, tenemos casi ya medio año, casi seis meses, ocho meses más o menos de estar en este movimiento y hasta ahorita nadie se ha rajado, seguimos en las calles, seguimos cuidándonos. Con una organización sin precedente, más de 20 mil habitantes han constituido una forma de autodefensa ante ausencias prolongadas de la policía, responsable de garantizar condiciones de seguridad. Vecinos Vigilantes es una policía comunitaria que no goza del agrado de la autoridad. Hemos tenido, dicen, visitas de las diferentes corporaciones y la verdad, no quieren que hagamos esto, no sé por qué, tienen miedo, pero realmente lo que nosotros estamos haciendo es únicamente cuidarnos. Esta noche que hemos acompañado dos de los comités de vigilancia en Texmelucan, nadie habla de armas, de fuego, pero está claro que pistolas o rifles de diverso calibre forman parte de los instrumentos que vecinos vigilantes no dudarán en utilizar para mantener a raya los zampones. La iniciativa tendrá unos ocho meses y hace un par de ellos recibieron la visita de personal del Gobierno del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Intentaron persuadirlos de los riesgos de hacer justicia por su propia mano. La reacción fue unánime. Rechazaron la recomendación oficial y recordaron horas difíciles de no pocos vecinos que sufrieron violaciones, tortura y robo de gente armada que al amparo de la noche victimizaron a los habitantes de Tlanalapan. Y hay otros que han sido pero más fuertes, o sea, el asalto ha sido con mucho mayor violencia a amas de casa. ¿Recuerdas de alguno en particular? Sí, mire, de hecho son dos especialmente los que tenemos en memoria, yo creo que todos los de aquí, uno donde llegan y levantan a la señora con la pistola en la cabeza y le dan cachazos a la señora y otra de unos abuelitos donde fue que si ya la gota derramó el vaso donde asaltan a los abuelitos y después de quitarles el dinero pues todavía los golpean, ¿no? Entonces no se nos hace justo. Así que desde entonces todas las noches del lunes a domingo esta policía comunitaria recorre calles y baldíos, zonas de cultivo o calles con pavimento y patios de casas en una búsqueda implacable y decidida para encontrar sospechosos, ladrones o distribuidores de droga. Mire, pues es a raíz de que vemos que nuestras autoridades tanto municipales como estatales, la verdad no vemos respuesta de ellos, ¿no? Hemos tenido muchos asaltos y al ver la tibieza de las autoridades pues optamos por nosotros de verdad, dicen, cuidarnos mutuamente, ¿no? Entre todos los vecinos. En Texmelucan la crisis por la inseguridad subió a su máximo nivel a mediados de mayo por el encarcelamiento de casi 40 policías que carecían de permisos para portar armas de fuego en un operativo federal que imprimió vigor a los impulsores de la policía comunitaria como una forma de autodefensa social. Fernando Maldonado, Sistema Informativo Tribuna. Hasta aquí la información, le recuerdo las cuentas de Twitter, arroba a Fer Maldonado número 15, arroba a Tribuna Medios, arroba a PD Puebla y arroba a Canal Puebla. Gracias por su atención. Gracias.